Hay varias formas de abrir una imagen para trabajarla con el programa GIMP. La primera, si tenemos la imagen en el escritorio o a la vista en el explorador de archivos podemos hacer clic con el botón derecho y en el menú emergente elegir la opción editar con GIMP. En este caso arranca el programa y nos muestra la imagen en la ventana imagen del programa. Voy a cerrarla para abrirla de otra forma. Otra opción es seleccionar la imagen, arrastrarla y dejarla caer en la ventana imagen de GIMP. La cierro para abrirla de otra forma. Otra opción es arrastrar la imagen y dejarla caer encima del icono que tenemos en el escritorio del programa. La cierro de nuevo. La forma más tradicional de abrir una imagen sería, como en cualquier otro programa, seleccionar el menú archivo, opción abrir. Elegir la imagen desde la ubicación donde se encuentra. En este caso está en el escritorio. La imagen ya está seleccionada. Abro. Y la última es utilizar los atajos del teclado, que es CTRL o CTRL-O. Con lo cual nos aparece el mismo cuadro de diálogo anterior para abrir la imagen. Lo mismo, se selecciona ubicación e imagen para abrirla. Ya está. benut�� su dudanía tutéras y mezclaría.